Chicos, la siguiente persona que se suscriba ahora mismo saca el trender high Por cierto, a ese pibe lo he matado sin mirar O sea, a ese man lo maté sin mirar Y a este lo he matado por predicción Pero no sabía que había un tercero en medio ¿Es él tenso? ¿Qué diablos? ¿Es el mismo voz, bro? ¿Este hombre? ¿De dónde estás? ¿De Italia? Bro, eso no es tenso, hermano ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Dónde pongo mis dos bots? ¿Dónde pensáis que en la ronda de pistolas hay que poner los dos bots? ¿En la ronda de pipas? Con esta compo, entre comillas, de mierda Que no es de mierda, pero con esta compo, ¿vale? Aquí y en media Esas dos Vale, me cargo a uno en tres Me cargo a uno en dos Me cargo a uno en uno Y lo mato Vamos a focusar esta partida Voy a repartir hostias como panes Vamos a repartir la primera hostia Que se están rifando unas cuantas hostias Ahí está la primera Otra acá, que se va a llevar a este ¿No? Ese se va a llevar a otra, ¿vale? Muerto ¿Quién más si quiere llevar una hostia? ¿Puedo caer un jet? ¿Puedo tener el jet? ¿Puedo meter a un chat? ¿Tegramos de Sí, pero yo voy para el equipo ¿Quieres jugar? ¿Puedo 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 jugar? ¿No? ¿Puedo jugar现在? Sí, defias, defias, defias. Quizás estamos en la caja, no estoy seguro. No, no, está aquí. Bien hecho. Buena información. Mi plana. ¿Podemos despedirnos? Muy bien. Un back, Brut. ¿Vece Gold Brut? ¿Puedo heal a todos? Es bueno, pero jugar con música es trolear, ¿no? Ahora, ya tengo muchas FPS. ¿Te doy una arma? Peek en una, peek en una. No puedo. Peek en una alta. ¿Puedo agarrar a B? Brim, zoe, atrás de ahí. A gente de un lado, atrás de ahí. A gente de un lado. Una de frente. Una de frente, no esないes. ¿Qué me? No, no todo. ¿Qué me? ¿Qué me? ¡Ros, por favor! ¡Cuáles! ¡No, no! ¡Ay, agir! Tiene que ir posicionándolo donde tú piensas que el pibe te va a piquear y también teniendo en cuenta tu tiempo de reacción. Voy a limpiar cerca con esta. Tiene 3B ahora mismo. Dos más. Jett y Jett. Jett tiene operador. Tiene 2B. 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 ¡Suscríbete rápido! ¡Ven, ven! ¿Estás listo para salir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Kalea, Reyes! ¡ scripture satiret! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Vamosции! Y rush. Got on us. Uuuuuh. Window, window and the right, window and the right. Can you kill? I can't, sorry, sorry. Just fall back. Two more, guys. Two buff guards. Nice. Let's win. I'm there. And I'll play some more game with Benight. And then when I get me tired, I'll play the personality. Oh my god. Yeah, it's good. Nice. Nice. I have a plan to come out. Nice. One enemy remaining. Forty. Nice. 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 I've got you guys. All's right. I'm gonna get you. Nice . Nice.